hola chicas bienvenidos a un nuevo vídeo más hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de pokemon sol y bueno acabo de conseguir a pikachu con gorra de as vale ahora os voy a enseñar cómo conseguirle pues si tenéis pokemon sol vale ahí estamos pikachu un poco común que se ha puesto a la gorra de su entrenador vale mola mucho y el pika está de zeta que se lo vamos a poner a ver pika está de zeta en el cacho bueno ahí está a la no sé qué nivel me lo han dado a ver serio serio tío tener pikachu nivel 1 bueno no está mal no está mal pero bueno sólo quería enseñaros cómo conseguirle vale yo seguramente lo suba de nivel el pika es bastante interesante y bueno vamos a ver vale les voy a enseñar cómo conseguirlo más fácil más fácil vale y 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 os enseño cómo se consigue que es muy facilito vais a regalo misterioso vais a recibir regalo y vais a recibir regalo por código mediante código o contraseña que se explican todo esto vale y el código es este atentos y cacho y cacho vale pikachu 20 Como habéis dicho que reservé este regalo Ya volvéis Vale Daís al juego de nuevo Aquí os aparecerá un hombre Habláis con él y el Loda Vale, vamos a probarle Aún tengo que hacerme el árbol de combate Vale, que todavía no tengo el juego 100% pasado Y tengo que ir a por Necrozma Y a por ese Vale Vamos a buscar un Pokémon Por aquí Un Caterpie Cogemos Pokémon Y ponemos al Pikachu Y hacemos su poder Z Creo que no nos lo maten de un golpe Vale Bueno, a ver De ataques tiene Estos Vamos con el poder Z También podéis elegir la gorra Pero en eso no sé cómo Usar Bueno, ¿Veis al placar que no me mate, no me mate? Vale, no me mata Como lo veis ahí soy yo En realidad O sea, me dibujo al personaje Igualito Con el mismo pelo y todo Giga rayo Esto es como el Pokémon Me parto, que bueno Me parto, que bueno Bueno Y Caterpie vuelto Vamos a cuidar a nuestro Pikachu ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¿Viva, viva, 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 v ay ya está una porque va de color amarilla ay qué mono por favor supuestamente de calmo flete de electrocutadas ay por favor qué mono es pikachu pues nada chicos así es como se consigue a pikachu con gorra me ha parecido otro pokémon espero que os haya gustado el vídeo y ahora sí nos vemos en próximos vídeos adiós